Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un padre de familia. Durante muchos años, batallaste para poder tener una familia, ya que tu esposa, sufrió de complicaciones en varias ocasiones, lo cual le imposibilitó tener hijos. Sin embargo, con el paso de los años, y gracias a la tecnología, tu esposa por fin ha quedado embarazada. Tu hijo ha nacido, y tal parece que ha sido una niña. Sin embargo, el doctor te informa que el parto ha tenido algunas complicaciones, muriendo tu esposa en el proceso, y haciendo que tu hija haya nacido con un problema motriz. Con el paso de los años, tu hija ha crecido y se ha logrado adaptar, sin embargo piensas que ella se merece algo mejor, así que optas por llevarla a un lugar apto para ella. La casa finalmente ha quedado construida. Una casa hecha a la medida, en la cual podrá moverse con toda la libertad, ya que esta casa cuenta con rampas en lugar de escaleras. Ha llegado el día de mostrársela a tu hija. ¿Qué te parece la casa hija? Wow papá, me encanta la casa. Y eso que no has visto tu cuarto aún. Hija, hija. 1970, Monterrey, México. Incidente, la casa de los tubos. Enviado por Etan Liscano Caballero. La temporada de calor ha llegado. A pesar de lo que han dicho los noticieros, la ola de calor de este año, ha sido más fuerte de lo normal. Tanto ha sido el calor de este año, que incluso los tinacos, los semáforos, y algunos autos han sufrido los estragos del calor. Ha llegado la noche. Y a pesar de que el sol ya se ha escondido, el calor aún continúa presente. Papá, tenemos mucho calor. Puedes hacer algo para que no tengamos que dormir así. Am, ya sé. Tengo una idea. ¿Estás segura de que aquí viven sus familiares? Sí oficial. Yo sé lo que le digo, ellos no han aparecido en días. Señora, creo que encontramos a sus familiares. 14 de junio 2023. Tabasco, México. Incidente. Por ola de calor. Familia. Asfixiada en su auto, al tratar de dormir dentro de este, siendo asfixiado. Enviado por Sigrid. Vives con tu novia. Tu novia es una mujer muy feliz, la cual recientemente se ha mudado contigo. Ella ha traído a su mascota con ella, y ahora los tres son una familia muy feliz. El día de hoy tu novia, ha llegado de pasear al perro en el parque, sin embargo. Te has dado cuenta de que ella ha llegado muy triste del parque, al preguntarle qué ha pasado. Ella te ha dicho que su perro se ha extraviado. Pasan los días. Y el día de hoy al estar pegando letreros de búsqueda, un papel en un poste ha llamado tu atención. Perro encontrado entre calle 3 y novena, el perro tiene aproximadamente un año, labrador dorado con una marca de corazón en su pata, collar rojo con nombre del perro, cola mullida con grandes marcas en forma de anillos. No puede ser. Lo han encontrado. Rápidamente acudes a tu casa, y le comentas a tu novia, que han encontrado a su perro, y tal parece que un vecino lo tiene a su resguardo. ¿Dónde está? Sígueme te llevaré a donde vi el anuncio. ¿Es ese poste? Sí es ese. ¿Qué te pasa cielo? ¿Por qué lloras? 16 de junio 2011. Turquía. Incidente. Un amigo extraviado. Enviado por Sarah Larson. Eres un oficinista. Durante los últimos meses, has estado muy inconforme con tu trabajo, puesto que en la empresa en la que laboras, eres muy poco valorado y casi nadie te respeta. Has renunciado a tu empleo, y tu vida ha comenzado a ser mejor. Con el paso de los meses, te has quedado sin dinero. Por lo cual has tenido que buscar un empleo, el cual logre sacarte de tus necesidades económicas. ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? Lleno de la roja de favor. Voltea. Voltea. Se está yendo el señor del auto. Señor. No se puede ir sin pagar. ¿Quieres ver que sí? ¡Ey! 25 de noviembre 2022. Estado de México. Incidente. Por no querer pagar 400 pesos. Despachador de gasolina. Al ser arrollado. Enviado por Singu Yuyou. Tienes una ferretería. Atiendes esta tienda en compañía de tu esposa, la cual te ayuda bastante. Al igual que una empleada la cual han contratado. El día de hoy tendrás que quedarte a hacer inventario, sin embargo, tu mujer tiene que salir a un compromiso, por lo cual te quedará solo con la ayuda de tu empleada. El día de hoy irás a surtirte de materiales, por lo cual tu esposa se quedará a atender la tienda. Pasan los días, y tu esposo ha desaparecido, por lo cual has tenido que ir a levantar una denuncia. Asimismo, tu empleada te ha pedido la renuncia, por lo cual te has quedado sola con toda la tienda. ¿Qué es esto? Parece que alguien ha dejado un paquete por error aquí. Veamos que tiene adentro. 31 de agosto 2019. Bogotá. Incidente. La ferretería de la familia Díaz. Enviado por Jessica Zoddy. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.